¿Por qué dudas de mí? Y no puedes confiar Las cosas que dicen ahí No te alcanzan Es que tu corazón No se quiere entregar Te paras enfrente de mí Y no avanzas Esta noche no desistiré Y eso no está mal Si te marchas yo también me iré Para nunca más Para nunca más Por eso prueba conmigo Prueba conmigo Prueba conmigo esa noche Y si no me iré Prueba conmigo Por eso prueba conmigo Prueba conmigo esta noche Y si no me iré ¡Oh, sí! Esta noche no desistiré Y eso no está mal Sin temarte yo también me iré Para nunca más Para nunca más Prueba conmigo Por eso prueba conmigo Prueba conmigo esta noche Y si no me iré Por eso prueba conmigo Prueba conmigo Prueba conmigo esta noche Y si no me iré Ah, ah, ah No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!